Bienvenido a mi canal Hola, hola amiguitos, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal Sorpresas Divertidas Estoy muy contenta de compartir esto contigo y de descubrir la bolsa pañalera de Nenuco Así que, ¿me acompañas? Pues venga ¡Empezamos! Mirad, hoy he traído este paquete tan chulo de Nenuco y es un juguete muy completo porque lleva un montón de cosas para llevar en el bolso cambiador de nuestro bebé de juguete Este juguete lo compré en una juguetería española llamada Dream y me costó 17 euros con 99 céntimos Como podemos ver en la foto es un set súper completo y muy bonito Tengo muchas ganas de abrirlo y jugar con él Mirad, mirad, polvos de talco un muñequito y algunos botes para los cuidados de nuestro bebé y pañales ¿Cómo no? Pues ahora mismo voy a abrir este juguete Y mirad, ya tenemos listo todo lo del paquete para jugar Ahora os enseño todo esto Por aquí tenemos dos preciosos pañales de Nenuco que me encantan son muy graciosos Mirad, este es de color azul y además son súper absorbentes son de verdad Y este es de color blanco También tenemos este bote de jabón y es muy curioso Mirad Tiene esa puntita así como más fina para que salga mucho mejor el jabón ¿Verdad que es curioso? Por aquí tenemos unos polvos de talco que ya nos vino un bote muy parecido en el set de la bañera de Nenuco No sé si os acordaréis pero son iguales Mirad Parece como que salga el talco de aquí y vuelve a entrar Por aquí tenemos un paquete de pañuelos de Nenuco y es muy gracioso me encanta este paquete Mirad porque son de verdad Tenemos pañuelos aquí dentro para sacarle los moquitos o para limpiarle un poco la cara o las manos Eso siempre va bien en un bolsito para nuestros bebés Por aquí tenemos un bote de crema que se abre aunque no hay nada pero bueno podemos jugar a meterle algo y lo podemos abrir y cerrar en el Nenuco ¡Qué mono! Y aquí está la cremita para el pañal Eso no puede faltar nunca porque en el cambio de pañal a veces los bebés se irritan así que cuando vamos a jugar con nuestros bebés también podemos hacer que les ponemos cremita en el pañal Bueno en el pañal no pero es para el cambio de pañal se pone en la piel ¡Uy! Se me va y por último tenemos la bolsita me encanta este bolso cambiador porque mira tiene esta asa de aquí para poner ponerla en un carrito o colgarla de la mano es preciosa y los detallitos son las jirafas de Nenuco y aquí está su osito para jugar todavía no lo he sacado vamos a sacar el osito de aquí y este es el osito de juguete para nuestra bebé Nenuco que mono no hace ningún ruidito pero es súper gracioso y la bolsita vamos a verla por dentro ¡Oh! mirad aquí podemos poner todas nuestras cosas pero cuando debamos cambiar el pañal va con velcros y lo podemos estirar para que sea un cambiador y eso es súper chulo para jugar con nuestros bebés hola bebé Nenuco ¿cómo estás preciosa? bien todo muy bien contenta pues mira voy a enseñarte una cosa que he traído hoy ¿qué es que? pues mira es un bolso cambiador una pañalera para llenarla de cositas y salir por ahí y así si hay que cambiarte el pañal tendremos de todo hola que chuli que chuli mira aquí he puesto lo más importante porque todo todo no nos cabe aquí he puesto un par de pañales la cremita para el cambio de pañal un poco de jabón por si nos ensuciamos y los polvos de talco para que esté sequita hola que bien pues sí además también tenemos ese osito para ti para que juegues Nenuco coca chuli yo quiero yo quiero el osito toma para ti el osito ay me gusta mucho ya veo y también tenemos unos pañuelos y un poco de cremita pero eso era muy grande y en la pañalera esta no nos cabe así que lo dejaremos aquí y ahora mismo vamos a probar este bolso cambiador cambiándote el pañal que te parece vale creo que estoy un poco mojada pues ahora mismo lo arreglamos venga bebé bueno ahora voy a coger un pañuelito mirad se cortan por esta línea de puntos uy y por esta ahora para que esté sequita le voy a poner un poco de polvos de talco y ahora un poco de cremita antes de volver a ponerle el pañal a ver un poco de cremita estás bien Nenuco si si muy bien muy contenta y ahora que ya estás muy limpita te voy a poner un pañal de que color lo quieres blanco o azul me quiero azul azul es chuli vale pues vamos a ponerte el pañal de color azul que es muy chuli como ha dicho Nenuco es muy bonito a ver wow este es un super pañal eh si si es que parecen de verdad de verdad mirad muy absorbentes claro pues si me hago pis es verdad tiene que absorber bien si te haces un pis y que puedas estar sequita hasta el próximo cambio de pañal a ver a ver mira a ver si es muy grande ay que tengo que crecer si todavía eres pequeñita y este pañal es muy grande oh tienen unos cierres muy chulos hola y ya está mirad que grandote es el pañal pero le irá genial así nos ensuciará y ahora vamos a vestirte otra vez vale anda mira que bien ya estás lista si me das mi osito claro y mami mami que pasa bebé este tengo un poco de hambre me das yo baby oh claro ahora te doy el biberón mira bebé aquí tenemos el biberón de leche yummy yummy toma cariño clup 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 oh pues si que tenías hambre nenuco te lo estás tomando todo clup 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 oh muy bien campeona clup 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 ay ya está no quiero más Oh no, mirad, no ha quedado nada del biberón de leche Tenía mucha hambre Ya lo veo Y ahora que tenemos esa pañalera tan chula, ¿qué te parece si salimos de paseo? Sí, sí, a paseo, a paseo Pero... Tengo un poco de sueño Bueno, puede que te duermas por el camino No, no ¿Y por qué no vas a dormir un poco en el paseo? Porque no tengo mi chupete, quiero mi chupete Es verdad, es que lo perdimos, Lenuco Oh no, mi chupete, yo quiero chupete No, pero no estés triste, cariño, que te he comprado otro ¿Ah, sí? A ver, a ver, quiero verlo, quiero verlo Mira, Lenuco, aquí tienes tu chupete nuevo, ¿verdad? Que es bonito Sí, cachuli, lo abres, lo abres, mami, por fin, por fin yo lo quiero Sí, ahora lo abro Mirad, amiguitos, le hemos comprado un chupete nuevo a nuestra bebé, Lenuco Y es precioso Y lleva un botoncito para atárselo a la ropa y que no lo pierda Vamos a abrir este chupete para Lenuco Mirad, recuerdo que dije lo mismo en el vídeo en el que descubrimos los biberones mágicos de Lenuco Y es que me encantan estas medallitas con foto que vienen en todos los productos de Lenuco Y este parece un bebé de verdad Me he fijado que este Lenuco es un muñeco y cierra los ojos Y todos los que he visto yo hasta ahora no los cierran Tienen los ojos así abiertos todo el rato Me gustaría encontrar un bebé Lenuco que pudiera abrir y cerrar los ojos Y aquí tenemos el chupete con la cinta Es preciosa La pinza que trae para ponérsela en la ropita Mira, tiene forma de botón Y es muy graciosa Y el chupete es precioso La N de Lenuco y unas florecitas por aquí Y es que parece un chupete de bebé de verdad, eh Pues mira, Lenuco Aquí tenemos tu chupete Oh, que bien, que bien mi chupete Toma, cariño Y para que no se te caiga y no lo pierdas Vamos a atarlo aquí en la ropita Aquí, en el jersey Oh, y mirad que bonita está nuestra Nenuco Y ahora, Nenuco, despídete de nuestros amiguitos que nos vamos de paseo Ayúd, ayúd, ayúd Uy, no puedo hablar muy bien con este chupete en la boca Bueno, amiguitos, y este ha sido el vídeo de hoy Hemos descubierto el bolso cambiador de Nenuco Y que podemos llevar en nuestra pañalera para nuestro bebé de juguete Y nuestra muñequita Nenuco Tiene su chupete nuevo y está súper contenta Espero que te haya gustado mucho este vídeo Y si es así, ya sabes, dale un like aquí debajo El dedito arriba Compártelo con tus amiguitos Y suscríbete a mi canal Y así no te perderás ninguno de mis vídeos Ya que cada día subo un vídeo nuevo De juguetes y sorpresas muy divertidas Y ahora, antes de irnos de paseo con nuestra bebé Nenuco Voy a mandar unos saludos A unos amiguitos del canal Y empiezo por saludar A Izarbe676 Un besito Otro saludo para Lourdes Aila Pan Que mira mis vídeos desde Argentina Saludo también a Irfa Guzmán También saludo a Samantha Palomino Otro saludo para Enrique Sánchez Saludo a Kaylin Vargas Un besito para Mafe Bueno También para Fer Cortés Otro besito para Jocelyn Montiel Saludo también a Julieta González Otro saludo para Yanni También le mando un besito a Valentina Pardo Otro besito para Liz Domínguez También saludo a Merli Barreto Otro saludo para Camila Belcas Que mira mis vídeos desde Colombia Un besito Otro besito para María Fernanda Carpio También le mando besitos a Brianna Otro besito para María José Guerra Y por último le mando un besito a Valery San Juan A todos vosotros también Os mando muchísimos besitos Y nos vemos muy prontito amigos Mañana en el siguiente vídeo Adiós, adiós Suscríbete a este canal Las sorpresas más divertidas de toda la red